Música Estamos de vuelta con más en Prisma Informativo en esta mañana y contamos con la presencia precisamente en este día de impulsar el tema del desarrollo productivo de nuestro país. Es precisamente la remisión a través de la ley de fomento productivo, la remisión de deudas en firme que tenían varios sectores y que con esto se podría dar la posibilidad de que se condonen los intereses generados por estas deudas. Parte también de estas deudas están contempladas dentro de la relación que tiene el Seguro Social con empleadores y en otros aspectos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Dentro de lo que es el Seguro Social, ¿cuáles son los elementos que se consideraban dentro de lo que esta ley, esta normativa precisamente estaba considerando? Muy buenos días ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan y nos escuchan por este importante medio de comunicación. Bueno, precisamente se está terminando la segunda fase de lo que tiene que ver con la ley de fomento productivo. En este sentido, el periodo abarcaba desde el 19 de noviembre al día de hoy, el 17 de enero, con la reducción del 75%. Tenemos una tercera fase que va a entrar en vigencia del 18 de enero al 16 de febrero con un 50% de descuento en este sentido. Bueno, tres fases. La primera es el 100%, la segunda es el 75% y ahora viene el descuento o la reducción del 50%. Así es. Básicamente se aplica esta reducción a los intereses, multas y recargos que tienen los empleadores y afiliados unipersonales en lo que tiene que ver con resoluciones administrativas, glosas, títulos de crédito, que corresponden obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, podemos establecer que aplica inclusive contra los convenios de pagos parciales en juicios coactivos e inclusive si están demandadas basta el tema de lo del desistimiento y el pago total de la deuda. Debo también establecer que el único requisito para aplicar a la ley de fomento productivo es fundamentalmente la voluntad, la solicitud que se debe presentar en este caso al director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien ejerce las funciones de juez coactivo y además, conforme al artículo 14 de la mencionada ley de fomento productivo, el pago total de la deuda. En este sentido, también rige a partir de las obligaciones establecidas del 2 de abril del 2018. Esto es en cuanto a lo que aplica para la ley de remisión. ¿Qué no se aplica para lo que corresponde a la ley de remisión? Es específicamente en lo que tiene que ver con los fondos de reserva, las extensiones de salud, las trabajadoras no remuneradas del hogar y los préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios. En estos casos, no aplica lo que tiene que ver con la ley de remisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos de que por ahí un empleador no estuvo a tiempo en el pago, por ejemplo, de sus cuotas con respecto a su empleado y este empleado fue a atenderse al seguro social, a sus unidades de salud? Y claro, lo atendieron, pero al no estar al día en sus obligaciones laborales, pues se genera una glosa. ¿Eso también entra dentro de esta consideración? Así es. Lo que usted me está haciendo referencia se determina como una responsabilidad por atención médica en este sentido. Entonces, esto también ingresa en lo que tiene que ver con la ley de remisión. Prácticamente nosotros hemos estado comunicando a los diferentes usuarios que se acerquen a cancelar sus obligaciones. Fundamentalmente, a través del correo electrónico de la llamada personal, sin embargo, como podemos establecer cuál ha sido la meta para lo que es la ley orgánica de fomento productivo, está en un millón ochocientos sesenta y dos mil setenta y siete dólares con cuarenta y cuatro centavos. Así es, de invabura. Y hemos tenido a la fecha, al día de hoy, una recaudación de seiscientos once mil dólares. Es decir, que realmente preocupa, como el que más, la recaudación que tenemos en este sentido. Por eso, un llamado especialmente... ¿Es el cincuenta por ciento, el sesenta por ciento casi de lo que deberían haber alcanzado en la meta? Es prácticamente el treinta y tres por ciento... El treinta y tres por ciento. Así es, el treinta y tres por ciento del cumplimiento de la meta. En ese sentido, hemos procedido a realizar embargos que ya tenemos identificados a través del informe pericial que se ha dado para poder determinar estos bienes, que básicamente son terrenos, son casas, son vehículos, motos, en la que ya tenemos un... contamos con un informe del perito de la superintendencia de bancos, en la que vamos a proceder ya en los próximos días a hacer la comunicación correspondiente en un diario de circulación provincial para proceder con el remate y la adjudicación de esos bienes. Es decir, y si, por ejemplo, alguien está en esta lista ya próximo remate de nuestros bienes porque no se ha acercado a arreglar, ¿todavía tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo? Por supuesto que sí. Usted cuenta con una dirección provincial del IES de puertas abiertas. Básicamente, hasta un día antes que se produzca inclusive el remate, puede acercarse, cancelar la totalidad de la deuda e inclusive recibir el tema del beneficio de lo que ya correspondería el día de mañana con el 50% del descuento que está vigente hasta el 16 de febrero del 2019. En el tema de los acuerdos de pago, ¿la obligatoriedad para beneficiarse del descuento es la cancelación total de la deuda o también, por el monto a lo mejor, se puede llegar a un acuerdo de pago? No. Lamentablemente, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Fomento Productivo establece que una de las condiciones fundamentales en este caso es la cancelación total de la deuda. Retiremos entonces las fechas. Desde el día de mañana rige la posibilidad de acogerse al 50%. Así es. Desde el día de mañana... ¿Hasta qué fecha? Hasta el 16 de febrero. Hasta el 16. El trámite es simple. Simplemente es un oficio dirigido al director solicitando que se considere para acceder a este beneficio. Nada más. Así es. Y la cancelación total de la deuda. Y la cancelación total de la deuda. Así es. El proceso se lo realiza directamente a las oficinas de la dirección provincial y, claro, como bien lo señalaba, también es posible que las personas que ya están en juicios de coactiva a punto de remate todavía tienen posibilidades de acceder. Así es. Lo que tendría que hacerse en este caso es la presentación del desistimiento, en este caso, del proceso y con la cancelación total de la deuda. Hay muchos empleadores, sobre todo en el tema de empleadores, de personas que cumplen servicios domésticos, que no tienen una idea muy clara de estos procesos porque son personas que no tienen una nómina alta, sino simplemente la persona que la ayuda en su casa y desconocen si realmente tienen algún tipo de deuda firme, algún tipo de situación. ¿Dónde pueden tener información? ¿Cómo está su situación en torno a las deudas con el Seguro Social? Sí, solamente para aclarar. En el tema de las trabajadoras no remuneradas del hogar no aplica la ley de remisión, solamente para conocimiento. Fundamentalmente, no nos olvidemos que en el momento que tanto el empleador tiene una clave patronal, entonces éste puede acceder a través del sistema del IES para establecer cuál es su mora patronal. O sea, ese es un mecanismo fácil. Ahí sale la información, ingresa a su portal y le va a saltar la información de que tiene una deuda firme con el Seguro Social. Por supuesto, así es, así es. Y ahí puede revisar todas sus deudas. Todas sus deudas, tanto empleadores como afiliados unipersonales, que es lo que hemos identificado a este segmento, quienes tienen la principalmente mora patronal en este caso. Me decía que de la meta planteada está el 33%, ¿tienen confianza de que se puede lograr el 100% de la meta? Bueno, le comento que yo he sido designado director provincial del IES de Imbabura desde el 18 de diciembre del 2018 y prácticamente hemos corrido contra el tiempo. Usted notará que en este mes voy a iniciar el tema ya de las publicaciones para lo que tiene que ver con el remate, entonces estamos trabajando contra reloj. Esperamos alcanzar un dato importante en lo que tiene que ver con la recaudación y contribuir fundamentalmente con el Seguro Social en este sentido, en virtud de que, como manifestó nuestro presidente, el doctor Paul Granda, presidente ejecutivo del Consejo Directivo, se establece 33 millones de dólares, lo que correspondería básicamente a los bienes que no se han rematado. Entonces, ahora nos estamos poniendo la camiseta y estamos emprendiendo esta situación para poder con responsabilidad, con honestidad y con transparencia cumplir estos procesos y alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Edgar Mora Chávez, director provincial de Seguro Social, pues anunciando que desde el día de mañana todavía rige este descuento de intereses y multas a quienes tienen deudas de firme con el Seguro Social en los parámetros que les he explicado esta mañana, todavía pueden beneficiarse de esta situación. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.